Con un donguito y la pata ya limpio, eso también vamos a hacer un guiso con eso. Chicharrosito, vamos a hacer chicharrones de cerdo. Ven, ven, ven. Vinagre de naranja, sazonado. Ven, la carne es tuya. Ah, bueno, esa es la mía. La 225. ¿Qué? Tiene el número ahí que 225. Ah, no, eso fue que era una cosa. ¿Qué era? Ponle el friso, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que era... ¿Eso lo va a hacer ahora ya? No, mañana todo eso. No, mañana. No, mañana. No, mañana. No, mañana. Y por qué estaba dividiendo, estaba pegando la pata. Ah, porque no cabe ahí. No, no, no. No, no me pierdas. Es porque no cabe. cari ven ubica la carne tuya me la metes con una pastilla